Sumérjanse junto a sus pequeños en un mundo de diversión. Construyan el más feliz de los recuerdos. Fantásticos momentos bajo el sol. Salpicados de total felicidad. Jugando o descansando en un ambiente creado para ellos. Al final serán los héroes por haber escogido un mágico lugar para sus inolvidables vacaciones. Todo está aquí, en el Barceló Bávaro Palace Deluxe.